familia ya está aquí el personaje de yugo y éste y nos trae buenas cartas como para querer farmearlo hola que estás aquí con otro vídeo de yugioh duel links hoy vamos a ver algunos decks de farmeos para este nuevo personaje primero que nada mencionando este va a ser desbloqueable a partir del día de hoy por la noche aún no sabemos cuáles son las condiciones pero me imagino que es pasar el capítulo 3 del evento y generalmente para desbloquear ese capítulo tenemos que tener entre 600 mil a un millón de puntos totales del evento así que para que le vayan farmeando un poquito de puntos para ya estar preparado para cuando salga vale la carta insignia no está dentro de su deck pero si la podemos poner con una habilidad y supongo que va a salir ahorita en la siguiente minicag vale y lo que nos importa son los dos nuevos monstruos este es el que vas a querer farmear a tres copias bueno igual y nada más se usen dos pero sí ese es el que más vas a querer copias y este con que saques una sola copia ya es suficiente así ambos muy buenos monstruos este prácticamente es un black road y bueno antes de empezar con los decks quería agradecer a madneri y a darkirox por sus suscripciones del twitch al igual que darkirox regaló dos suscripciones más y también jan stranger muchísimas gracias por su apoyo me da que apoyan muchísimo al canal y también aprovechar a mandarles saludos a todos los miembros y suscriptores del tweet también ya que estamos en comerciales recordarles y sugerirles que se suscriban al canal si quieren estar siempre al tanto de los vídeos de farmeo si quieren estar al tanto de las noticias y filtraciones del juego consideren ese botón de suscripción y activen el botón de la campanita vale ahora sí nos vamos a los farmeos debido a que este personaje tiene el dragón a la transparente y que pueden negar muchos monstruos de los de nivel alto la recomendación es no activar efectos de monstruos simplemente dejar un cuerpo grande en campo para que se le haga difícil pasarlo que la única forma sea que sacrifique otro monstruo para negarle el efecto a su propio monstruo y así que su ataque entonces el deck de blue ice precisamente tiene monstruos de alto ataque y lo mejor de todo es que cuando dejas a un blue ice y él puede sacar al ala transparente rápidamente siempre lo va a poner en modo de defensa donde la oportunidad de destruirlo y listo olvidarte de él ya poder estar más tranquilo con tus monstruos pero de otras maneras por si las moscas ponemos unos cuantos poderes del guardián para que los monstruos estén atacando aumenten su ataque y luego ya no puedan pasarlos ni por encima y lo principal que no se puedan destruir vale entonces tenemos cinco blue ice y tenemos tres y digamos que cuatro para poder invocar de manera especial claro que éste también depende de que tengas un blue ice y también tenemos dos melodías que son pues comodines buscas a uno y uno y listo ya con eso puedes invocar a éste ojo nunca actives el efecto de éste si es que está el ala transparente en campo simplemente ataca y listo vale también tenemos para acelerar un poco el deck la vara mágica para tirar a este hueá del cementerio probar dos cartas y también tenemos para invocar de manera especial las reglas antiguas entonces en realidad tenemos muchas cartas para invocar de manera especial muchas más de las que tenemos blue ice así que sí es muy probable que si tengamos una y una y bueno los dos poderes del guardián y para el combo final invocamos al vasallo le ponemos el ataque unido en este caso nada más estoy usando un solo ataque unido porque casi siempre sacó rápidamente un poder del guardián y empieza a busquearse un monstruo y ya tiene suficiente ataque como para pues que uno solo des de suficiente pero en caso de que no tengas tantos poderes del guardián o que quieras asegurar el golpe puedes poner una segunda copia y bueno esto para atacar directamente y listo vasallo para hacer daño de efecto por cierto se me lo va a decir seguramente las repeticiones están en la parte derecha de la pantalla para que vean el ejemplo de cómo usar los decks vale una última cosita es que si se fijan aquí no estoy usando habilidad la verdad es que es un deck que podría ir sin habilidad pero si quieren algo que les ayude puede ser la habilidad de montaña de de caiba o cualquier cosa que le que le pueda aumentar aún más a tus blue eyes para así asegurar de que puedan aguantar un poco más o igual algún robar sentido nos pasamos al segundo deck el deck de constructor de laberinto lo principal es la habilidad con los hermanos paradoja la cual te permite invocar al laberinto y tiene este 3000 de defensa entonces es muy parecido al otro de que simplemente dejas un cuerpo grande y listo ya con eso la única forma que tiene superarse como dije es el leer wing sacrificando un monstruo de los suyos pero es cuales creo que nada más tiene 12 en dos que pueden hacer target vale entonces este deck lo único que tiene es puras cartas para robar y también les recomiendo poner por lo menos tres copias de el poder del guardián o aquí les doy otra opción que no es poder del guardián sino que es vientos tóxicos otra carta n y ésta impide que se puedan invocar de manera especial monstruos de viento entonces si te sale al principio ya le hiciste ya es imposible que caiga el ala transparente pero si sale después lo único que va a hacer es bajar el ataque puedes poner varias de estas puedes poner dos para bajarle mil de ataque pero yo creo que sí recomendaría más poner los poderes del guardián igual hay cartas que incluso te pueden sacar cartas de equipo o que impiden que tus monstruos sean destruidos por ataques por lo menos pero bueno entonces todo el deck se concentra únicamente en robar prácticamente yo aquí estoy usando el conjunto de los dragones del trueno de luz y dragón de trueno de oscuridad para poder tener ambos atributos en el cementerio y que este voy se pudiera invocar de manera especial pero la verdad es que pueden cambiar estos tres por cualquier otra carta de robo si se fijan me hace falta las jarras y ésta la puedes cambiar por polimerización y así ya con estos dos vas a poder sacar el dragón de trueno de cabezas gemelas ya tienes tu invocación especial y bueno el laberinto tiene 3000 de defensa le vas a activar escudo de espada tendrá 3000 de ataque ya con eso tienes más de 5000 en total en campo invocas al vasallo doble ataque unido pasaje secreto por si tiene monstruos o tiene una carta para revivir da igual acá directamente y listo ganamos el duelo y listo esos son los decks de farmeos para el personaje de yugo son dos decks muy baratos que prácticamente lo pueden hacer con lo que ustedes tengan y casi todas las cartas vienen de farmeos o por subidas de nivel o por cambia cartas creo que las únicas son esta de poder del guardián y esta otra pero bueno al final son cartas en es también y bueno en realidad no están exactamente estos dos de que se fijan pueden usar cualquier de que el que ustedes deseen siempre y cuando sus monstruos no activen efectos y tengan más de 2500 ataques y ya nada más rellenan dependiendo de los monstruos que sean rellenan con cartas para que no se destruyan los monstruos o cartas para detener ataques también puede ser muy útil ya que nada más tiene dos monstruos que va a poder potenciar a su clear wing pero bueno comentenme en los comentarios que de que se están usando ustedes para farmear a este personaje por mi parte será todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo recuerda dejar el like si les gustó y nos vemos en la próxima bye bye